Yo prometí en un capítulo anterior revelar lo que en verdad había detrás de este tema y de por qué la administración de Joe Biden y el Partido Demócrata acorrala a República Dominicana. Siéntese porque esto no va a terminar ahora. Este no será uno de mis cortes más breves o conciso si se quiere. Miren, aquí hay algo que es muy revelador. La decisión de apoyar a un país como el que tienen los vecinos de al lado y con la condición que tienen ellos en detrimento de un país como República Dominicana, que es la economía más pujante de Centroamérica, que tiene un marco jurídico, que tiene un poder legislativo, que tiene una estabilidad social, que cuando usted se lee a Adam Smith, por ejemplo, el padre de la economía clásica, usted se da cuenta de la importancia que tiene la estabilidad social en el desarrollo de una economía. Es una idea que Adam Smith comienza a trabajar en un libro que se publicó en el año 1759, que responde al título Teoría de los Sentimientos Morales. Ahí, entre otras cosas, Smith trabaja la idea de justicia. La justicia en términos jurídicos, como algo necesario para establecer la paz y la armonía social. El vecino no tiene eso. Por lo tanto, no tiene estabilidad. Y como no tiene estabilidad social, no tiene capitalismo. Sí tiene un sistema de producción de excedente que no necesariamente se traduce en riqueza, porque ese excedente no va al país como tal, sino a los bolsillos de multimillonarios y de dueños de pandillas. O sea que ese país, entre comillas, no se puede comparar con una economía como la dominicana. ¿Y por qué yo traigo esto al vuelo? Porque se supone que Estados Unidos, toda su vida como imperio, ha trabajado teniendo como espíritu teleológico lo crematístico, el capital, lo económico, los recursos naturales, etcétera. Pero esa lógica se aniquila cuando vemos que la administración demócrata de Joe Biden se decanta por los vecinos, que no representan en términos económicos absolutamente nada en comparación con nosotros. O sea que a simple vista, ahí no podemos aplicar la lógica que hasta ahora ha venido implementando el imperio. Y sin embargo, tenemos que preguntarnos entonces, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Miren, el Partido Demócrata está metido en una especie de agenda geopolítica que tiene que ver con algo que se le llama progresismo. En efecto, en comparación al Partido Republicano, los demócratas son los liberales. Pero esto de vender a un republicano como conservador es un asunto que en honor a la verdad no queda muy claro. Pero bueno, conservadores por las tradiciones, bla, 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 todo eso, el individualismo, el self-made man, etcétera. Señores, esta agenda, si tiene un país en el cual le ha sido difícil implementarla, es precisamente República Dominicana. Acá no ha sido tan fácil venderle a nuestras mujeres, por ejemplo, que la interrupción de la existencia de aquello que lleva en su vientre es un derecho, más no aniquilar la vida de un ser humano. Acá ese cuento no se lo han comprado del todo. Pero el tema aquel que tiene que ver con el arco iris y la multiplicidad de letras, ese tema tampoco. Este ha sido, para bien o para mal, uno de los pocos países en donde las familias han demostrado su, digamos, su rechazo a este nuevo tipo de educación privada e íntima, que tiene que ver, en teoría, con la reproducción. Digo en teoría porque yo mismo era ingenuo y pensaba, y decía, bueno, si es educación privada, que tiene que ver con la fisiología, en donde se le enseña al niño cuál es la función, por así decir, cómo se manejan sus aparatos reproductivos, yo me decía, no hay nada de malo. Y yo no me oponía a eso. Pero cuando veo que esto es un asunto que tiene que ver ya con erotismo unilateral, y cuando digo erotismo unilateral, me refiero, ya se imaginarán a qué. Yo digo, wait a minute, esto no es ni siquiera educación privada e íntima, porque no se le está educando al niño en función a lo que hace cada parte de su cuerpo en las zonas erógenas. Nada que ver. O sea, todo totalmente distanciado de la reproducción, cosa que a simple vista parece ilógica, porque la razón de ser de ese acto es garantizar la reproducción del ser humano, o que haya un elemento de placer, ya eso es otra cosa, que funciona como incentivo para que se haga, pero amén. Nada que ver con eso. Y ni siquiera nos hablan para que vean dónde se meten al medio ellos mismos, ni siquiera te hablan de relaciones hetero. O sea, la supuesta educación en ese ámbito ni siquiera te habla de lo hetero, sino de lo homo. Todo eso, también desde luego el tema migratorio, República Dominicana, es uno de los pocos países que no ha asumido esos cuentos, que no se ha tragado eso. En otras partes del mundo y en América Latina quedan remanentes, pero es necesario someter a un país como República Dominicana, que se ha mantenido hasta cierto punto firme en esos valores conservadores, que a ciertos elementos ya no les convienen, porque entienden que ya el mundo tiene que evolucionar a otro punto. Lo que estoy viendo aquí, tomando en cuenta que el asunto de entrada no es estrictamente económico, porque República Dominicana representa más como comercio para Estados Unidos que Haití, y aún así ellos le dieron para allá, aún así ellos se decantaron por los vecinos. Entonces, hay un elemento más allá de lo meramente económico, y ese elemento es, esto es ya mi apreciación de los hechos, que nosotros, para bien o para mal, con razón o sin razón, nos hemos mantenido abrazados a esos valores. Aquí son más los conservadores y tradicionalistas que los progresistas. Esa es la realidad. El partido demócrata está representado en Estados Unidos, o más bien representa, representa el bouquismo. Váyase a averiguar qué es eso. Averíguelo. Representa eso allá, pero esa agenda, como es costumbre en Estados Unidos, que lo que impera en su sociedad, ellos procuran llevarlo al resto del mundo o allí donde se dejen, porque obviamente a China, ellos no le van con esa perorata. No le van con eso a Xi Jinping, pero a nosotros sí. Entonces, hay un elemento ahí ya hasta visceral por parte del mismo Joe Biden, que de repente no se siente identificado con eso que quiere imponer. Tenemos que hacer esa distinción. Quizás humanamente hablando, él, él en su foro interno sea conservador. Pero ahora, de repente, de cara al juego de poder que él lleva y del cual él es representante, él tiene que imponer eso. Y República Dominicana, repito, es el país donde más difícil ha resultado instaurar todas esas transgresiones al orden de lo humano, de las cuales vamos a hablar en un capítulo más extensamente, porque Leonel Fernández le dijo a Jaime Rincón que él está de acuerdo con un gobierno global. Y lo que dijo Leonel ahí, yo lo voy a desmontar. Pero ahora, a usted tiene que quedarle claro que en este tema con los vecinos de al lado, la razón por la cual los gringos, o más bien los demócratas, porque hay norteamericanos que, guiados por la mera lógica económica, dicen no, pero es con República Dominicana que tenemos que hacer negocio. Es con República Dominicana porque ese es el país que a la hora de obtener beneficios nos representa el menor esfuerzo, porque tienen estructura jurídica, tienen paz social, tienen cierto nivel de capitalismo, tienen recursos humanos, tienen mercado. Es la economía más pujante de Centroamérica. ¿Cómo pasarse todo eso por donde menos te brilla el sol? A no ser que tú tengas un objetivo más allá de. Y eso es lo que estoy viendo. Hay un asunto ideológico acá, de una ideología que tiene que imponerse, por encima de otra. Y por eso Joe Biden y su administración se empecinan tanto en acorralarnos, porque ellos saben que si no pudieron imponer la otra agenda, un punto por el cual eso se puede abrir es a través, casualmente, de la bendita frontera. Y dejando que pasen hacia acá los vecinos de al lado, que al tener un nivel, digamos, de escasez material más allá del nuestro, serán mucho más fácilmente manipulables que nosotros. Primero en contra de y luego entre ellos mismos. ¿Por qué no crean eso? No se crean acaso que ellos contra nosotros, luego de que se damos nosotros, eso va a traer integración. La misma división que tienen allá, entre ellos, la van a traer acá. Esto no se ha acabado. Yo vuelvo con otro comentario después de estas recomendaciones. Clasificados de impolíticamente correcto. Esas fotos que ven ahí es de este apartamento en el millón. Está en alquiler. Tiene dos habitaciones. Tiene su balcón integrado. Cocina bastante amplia. Miren también el frente que está. Tiene un frente verde repleto de árboles. Y está en alquiler. Pueden... Miren eso, qué bonito. Esa sala con ese balcón integrado. Y esa cocina bastante amplia. Pueden escribirnos al 829-741-3061 para más información sobre este apartamento en alquiler en Arroyo Hondo. Ahí pueden consultar precio y demás para que incluso agenden su visita para que puedan verlo con sus propios ojos. Lotedon tiene un nuevo ganador de 25 millones de pesos con el Agarra 4. Es la lotería que te la pone más fácil a la hora de hacerte millonario porque solo tienes que pegar cuatro números con el Agarra 4 de Lotedon. Seguirán sumándose millonarios. No te quedes fuera. O sea, vamos, sé parte del listado de esos que con cuatro números se ha sacado 25 millones de pesos con el Agarra 4 de Lotedon. A toda la gente que está en el exterior dominicano ausente que viene a pasarse las navidades en República Dominicana, llama o escribe al número que ves en pantalla. Es el de ViajaTools para que conozcas los paquetes más competitivos a la hora de, digamos, pasar un fin de semana sumamente agradable con tu familia en tu país. ViajaTools, ya también puedes contar con ellos para actividades personales. ViajaTools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20 de descuento y los de la hipertensión y diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Miren el tigeraje. El tigeraje de los de al lado. Ellos condenaron la frontera. La soldaron. Atento a ellos para que no haya comercio bilateral. Alegando el tema que es la perorata de los maltratos. A lo que yo respondo, bueno, pero si aquí te maltratan y tú sigues viniendo de allá, es porque donde tú estás te maltratan más. Entonces, ¿qué tú haces reclamando aquí lo que tienes que reclamar allá? Porque si te maltratan aquí, según tú, y te quedas aquí, es porque donde estabas, que es tu lugar, te maltratan más. Entonces, no tienes el valor de reclamar eso allá, buen pendejo. Vienes aquí y nos lo reclamas a nosotros. A nosotros. ¿Sobre qué derecho? ¿Sobre qué derecho? Pero bueno, oigan el tigeraje de los de al lado. Cierran todo. Y ustedes creen que es que ellos están indignados. Señores, no sean ingenuos. Es un tigeraje. Es un tigeraje. Lo que realmente ellos están buscando al cerrar la frontera es afectar las deportaciones. Porque si esa bendita puerta, o como sea que le digan, está cerrada, no pueden pasar a los indocumentados que se deportan. Eso es lo que hay detrás de eso. Y uno lo ve porque lo peor es que ellos piensan que uno se cree el cuento. O sea, ellos mismos se creen su propia mentira en aras de querer verte la cara de estúpido a ti. Ustedes me están copiando. Yo quiero verte la cara de estúpido. Yo quiero creer que tú te crees mi cuento. Y para yo creer que tú te crees mi cuento, yo tengo que creer que mi mentira tú te la crees. Eso se llama cadena de sospecha. Claro, yo la dominganicé. Yo agarré la cadena de sospecha de Sissing Liu, del problema de los tres cuerpos y el bosque oscuro y el fin de la muerte. Léanse esa trilogía. Yo la dominganicé, atento a mí. Ellos se creen su mentira. O sea, de este lado no hay gente inteligente. Vamos a cerrar esto aquí, vamos a soldarlo. Vamos a decir que estamos indignados por el tema de los maltratos, derechos humanos. Sabemos que a Biden no le importa eso, pero igual vamos a creérnoslo. Y se lo creen. Y lo peor es que hay dominicanos que sí que se lo creen. Le ponen o condenan la bendita puerta esa, qué sé yo, para que no puedan sacar de República Dominicana a los deportados. Pero ustedes no son tígueres. Yo quiero saber si a esta altura de juego hay un militar dominicano en la frontera que tenga el tupeje de aceptarle dinero a un vecino de al lado, me pregunto yo, después de todo esto. Porque en lo que la Chávez viene, el presidente tiene que comenzar a poner ejemplos por ahí. Por ahí, con esos militares, que le cogen dinero a esos elementos. No he escuchado todavía al primero decir, pobreza, Ricardo Nieves, Marino Zapete. O sea, ellos son pobres por Canadá, por Francia, por Estados Unidos. Díganme de Israel. Israel duró dos mil años vagando por todo el globo terráqueo. Dos mil años. Y cuando finalmente le dan un pedazo de tierra, le entregan un desierto árido. Acreste. Y tuvieron la grandeza como nación de hacer que eso diera frutos y agua. ¿Cuál fue la diferencia? Que Israel no andaba quejándose. Israel no andaba echándole culpa a nadie. Marino Zapete, Ricardo Nieves y todo aquel que venda a los vecinos de al lado como víctimas. ¡Qué bendita víctimas! ¡Carajo! ¿Quién ayudó al dominicano? Bueno, ¿quién ayudó al gringo a salir adelante? ¡Carajo! ¿Quién ayudó a Inglaterra o a cualquier nación próspera que le llegue a usted a la cabeza a salir adelante? ¡No fueron víctimas! ¡Se fajaron a trabajar! Y los vecinos de al lado, y ustedes lo saben porque ustedes no son brutos, ustedes han leído, ustedes saben que el sistema más exitoso económicamente hablando es el capitalismo. Los vecinos de al lado, ¿tienen capitalismo? ¡No! ¿Pero por qué no lo tienen? ¡Ah, el hombre blanco! Todo lo que viene del hombre blanco es malo, incluyendo el sistema económico más eficiente de la historia de la humanidad, el capitalismo. Yo soy capitalista. Son tígeres. Cierran la puerta esa. Con el argumento aquel que es mentira, de los maltratos, para que no crucen, para que no crucen los deportados. Miren, yo quería decir esto porque alguien tenía que decirle a ellos, ustedes no son tígeres. Se la están llevando aquí. Aquí no hay gente bruta. Ah, pues otra cosa también ahora, no. Que el intelectual del otro lado es superior al intelectual dominicano. Bueno, si hay dominicanos que se quieren creer eso, pues amén. Es otra cosa. Los intelectuales de al lado son superiores a los dominicanos. También dijeron, esto puede parecer como de que vi un periódico que reportó, un periódico dominicano. Bueno, los falos de los haitianos son más grandes y voluminosos que los del dominicano. Señores. Ustedes, se están riendo, ¿no? Eso fue en serio. Eso fue en serio. Por un lado, que los intelectuales del vecino país son más robustos, sólidos. Y que los falos se los... Miren. Seguimos. Yo no voy a explotar en este solo corte. Pero yo creo que después de todo lo que he dicho, ya usted sabe por dónde va la cosa. Yo no voy a explotar la vida.